Son, ay, son, ay, no puedo más y por eso te buscaré No puedo más, no aguanto más, no puedo más, no aguanto más, no, 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 no Ay, no puedo más, no aguanto más, no puedo más, no aguanto más Ay, mi amor, es que te tengo que buscar, lo siento, te buscaré, sí, te buscaré Hace tiempo que no me siento un hombre feliz y es que no puedo vivir sin ti Es la hora de que sepas que te quiero amor, ya yo no puedo, no aguanto más Si te buscaré, ¿por qué mereces que vuelva aquí? Ya, te extraño tu ser, tus besos, tus caricias, te buscaré Ya, te extraño tu ser, tus caricias, te buscaré Yo, 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 yo Dime, 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 dime No puedo más, no aguanto más, no puedo más, no aguanto más No, 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 no ¡Ay! Tú eres mi vida, mi sombra y mi ternura Ya no podría seguir esta tortura Porque tú siempre en mi mente estás clavada, amor Te buscaré, ya no puedo más Te buscaré, ya no aguanto más Mi vida sin ti es como noches y luna ¡Te extraño! Si vuelves a mí te amaré ¡Te extraño! Yo te amaré, te amaré ¡Te extraño! No aguanto más, te buscaré ¡Ey! ¡Ey! No puedo más Y por eso Te buscaré, amor ¡Ey! ¡Ey! ¡Zu! Tú eres mi vida, mi sombra y mi ternura Ya no podría seguir esta tortura Porque tú siempre en mi mente estás clavada, amor Te buscaré, ya no puedo más Te buscaré, ya no aguanto más Mi vida sin ti es como noches y luna ¡Te extraño! Si vuelves a mí te amaré ¡Te extraño! Yo te amaré, te amaré ¡Te extraño! No aguanto más, te buscaré ¡Ey! 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 ¡Oh! 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 CC por Antarctica Films Argentina